Ya tú mire hasta con la mía, están saciéndose Tus pies rozando con pipel y sofocándose Y en la noche me imagino devorándote Ya tú mire hasta con la mía, están saciéndose Tus pies rozando con pipel y sofocándose Y en la noche me imagino devorándote Atrapándote, provocándote Baila morena, baila morena Perreo pa' los dedos, perreo pa' la antena Baila morena, baila morena Dale morena, vamos a fuego Baila morena, baila morena Perreo pa' los dedos, perreo pa' la antena Baila morena, baila morena Dale moreno que no fuimos a fuego Morena dale con tu técnica que yo tengo tu práctica Dale bote la cesta, la automática Yo soy tu gante, el mami, tú eres mi lunática Dale morena que tú eres mi psicótica Morena ya no es mucho, tú sí lo que tal Pa' que foqueaste con los anormales Estás buscando que el moreno te acorrales Y ya tú sabes, dale, don dale Dale morena, tiruque al bote Dale moreno que no fuimos a fuegote Que mucho rompe en el gozo tapote Dale rampino, dale a fuegote Dale morena que sus bolsas te noten Dale moreno que no fuimos a fuegote Hostel y sin novia es bichote A donde lo pillemos nos vamos a fuegote Baila morena, baila morena Perreo pa' los dedos, perreo pa' la antena Baila morena, baila morena Dale morena, vámonos a fuegote Baila morena, baila morena Perreo pa' los dedos, perreo pa' la antena Baila morena, baila morena Dale moreno que no fuimos a fuegote Dale moreno, dale moreno, dale moreno No pares moreno, dale moreno, dale moreno Dale moreno que no fuimos a fuegote Que a tus miratas con la mía están saciéndose Tus pies rozando con mi piel y sofocándose Y en la noche a mi máquina devorándote Atrapándote, provocándote Que a tus miratas con la mía están saciéndose Tus pies rozando con mi piel y sofocándose Y en la noche a mi máquina devorándote Atrapándote, provocándote Baila morena, baila morena Perreo pa' los detes, perreo pa' la antena Baila morena, baila morena Dale morena, vamonos fuego Baila morena, baila morena Perreo pa' los detes, perreo pa' la antena Baila morena, baila morena Dale morena, vamonos fuego